El Hotel Termaca Uquiene es un establecimiento que es reconocido tanto en el país como internacionalmente, por lo tanto a ellos les va a dar un importante plus el realizar prácticas profesionales en establecimientos de este nivel y de esta categoría. También agradecer al Hotel Termaca Uquiene que nos haya considerado, que se haya fijado en nuestros alumnos, porque eso habla muy bien de la calidad de la educación que da este colegio. Para nuestros alumnos ha sido una oportunidad de trabajo, porque ellos ya están subiendo a Terma, ahora ya todo es más oficial, pero para ellos la opción de trabajar en un fin de semana es una oportunidad de trabajo. Como Hotel Termaca Uquiene, en conjunto con el Liceo, podamos ayudar a la formación de los alumnos, ya en el sentido de que aquí ellos ven en el Liceo, reciben todas las competencias, se puede decir teóricas, y la idea es que en el hotel ellos los pueden llevar a la práctica, donde puedan desempeñarse y cumpliendo con cada uno de los aspectos necesarios para poder desenvolverse en un futuro como técnicos profesionales, o sea, y que tengan no solamente la teoría, sino la práctica, donde ya desde este momento estamos teniendo alumnos que suben todos los fines de semana, y van como trabajadores part-time, y ya van aplicando lo que han ido aprendiendo aquí en el Liceo.